Papá ya es un campeón, porque hacer la compra lo lleva a la Fórmula 1. Por cada 500 pesos de compra en ofertas patrocinadoras y presentando tu tarjeta y demás, recibes un boleto automático con el que participas para ganar un viaje al campeonato de Fórmula 1 en Sao Paulo, Brasil. Dale a papá el mejor regalo gracias a Super Pola, lo más fresco siempre. Síguenos en Facebook y Twitter. Gracias por ver el video.